En las últimas horas la youtuber Alígameplay comentó en un directo que no quería encontrarse con ciertas personas que ella ha defendido antes, eso dando indirecta a Coscú. A ver, es que hay unas situaciones que me dan posa. Uno, siento que entrar sola en el rol sin nada va a ser complicado y la gente ya tiene como que todo muy establecido. Dos, me da miedo, me da miedo entrar porque luego hay personas invitadas que no pasa nada, que ningún streamer, que ninguna figura pública comparta lugar con esas personas. Pero si yo lo hago, yo estoy mal y yo soy no sé qué chingados y la peor y que defiendo y que no sé qué chingados. Pero si están otros streamers y otros streamers hablan con cualquier persona, no pasa nada. Pero yo sí, que yo lo haga mal. Entonces prefiero también como que me da miedo, me da miedo, me da miedo ahí. Porque no vaya a ser que me tape con alguien que no quiero hablar. Que me metan en pedos, como siempre. Spray no volverá a opinar. Supuestamente por palabras del mismo Spray en el mejor dejará de opinar porque siempre que lo hace se mete en problema. Man, ya fue boludo. Ya fue basta del orgullo y todas estas mierdas. Me chupa la pija. Yo lo único que quiero hacer es dormir y jugar a los jueguitos. Entonces ya está, boludo. Todos tienen razón. Todos somos una mierda. No, no, ya me cansé, boludo. Me cansé. Ya cuando entré a YouTube y vi que habían literalmente ocho canales de salseo hablando de cosas mías, boludo. Dije, pero la puta madre que me parió, boludo. ¿Para qué? ¿Para qué? Inecesario. No seas tío. No, no es ser tío, boludo. Es no querer. Ya no puedo ni opinar, boludo. Es una paja, boludo. Porque esto lo hacía, o sea, hay gente encima que me pone, oh, Sprint, yo no te conocía. Así, ¿qué decís, pelotudo? O sea, literalmente, el año pasado opinaba siempre de lo mismo todo, pero el año pasado los canales de salseo no me tenían tan en cuenta. Este año me tienen re en cuenta. No sé qué onda. Doy visita ahora, boludo, a los canales de salseo que cualquier cosa que vio en mi stream me la suben, boludo. Cualquier cosa. Cualquier cosa. Hasta lo de Barbie me subieron, que lo de Barbie fue una re pelotude que pasó con mi comunidad nomás. Que tipo pasó en mi stream, ponele. No, no voy a andar opinando ya de cosas polémicas porque la verdad hasta a mí me da paja. O sea, entiendo a toda la gente que siga todos estos canales de salseo que deben estar podridos de verme a mí. O sea, lo único que generan esos canales de bardo subiéndome todos los días es que la gente me odie. Literalmente, no entienden, boludo. No entienden que a mí no me sirve que me suban todos los días. No tienen nada de acá agarrarse. No me suban a mí todos los días. O sea, generan odio hacia mi persona haciendo eso, boludo. Porque capaz que alguien sigue su canal para ver noticias o informarse de cosas que pasan en el mundo del streaming. Y me suben a mí todos los días con cualquier bolude que digo. Y claro, obviamente produce eso, genera odio hacia mi persona. Porque hasta yo me odiaría, boludo. A mí me genera odio entrar a mi inicio de YouTube y que las noticias sean las pelotudeces que dije yo mismo, ¿me entiendes? Porque yo las digo para mi stream. No las digo para que las sepa todo el mundo, ¿me entiendes? Me chupa la pija a mí que lo sepa Juancito38 que sigue al tío Shur, ¿me entiendes? Me da igual. Pero bueno. Ya está, no voy a opinar mal de nada, boludo. A la pija. O sea, lo único que voy a opinar es cuando sea algo realmente serio, boludo. Pero es una verga, boludo. Porque yo algunas veces en mi URL termino opinando algo, pero porque surge, ¿me entiendes? Porque surge. No porque prendo directo y digo, ok, voy a opinar de esto. No, o sea, la mayoría de cosas que termino opinando yo en mi stream es porque surge. Informarme y opinar y compartir mi opinión para así tener opiniones de otras personas. Lo mejor que te puede pasar en la vida, boludo, es opinar. O sea, todo lo que digo yo son opiniones. Nunca es la palabra santa, boludo. También es algo que la gente no entiende. O sea, yo cuando hablo, no hablo con lo que digo yo es la razón pura y dura de la humanidad. No, casi siempre que hablo, yo lo que doy es una opinión. Y doy mi opinión para recibir otras opiniones. No doy mi opinión para que la gente diga, Sprint, tenés razón, ¿me entiendes? Doy mi opinión para debatir con la gente otras opiniones y así generar diferentes ideas en mi cabeza. Y con eso podés sacar una mejor opinión, ¿me entiendes? De un tema en específico. Grefg demandará a Marvel. Hace un tiempo Grefg mencionó en un directo que demandaría a Marvel por supuestamente usar su imagen sin su permiso. Imagináis la cantidad de gente que me ha pasado que estoy en el TikTok de Marvel Snap y tal como en publicidad de TikTok. Y yo cerré un acuerdo con ellos de hacer un directo y ya está. Y los cabrones me han sacado en todos los sitios, hasta en publicidad de YouTube, en publicidad de TikTok. Los hemos contactado diciéndoles, oye, que no podéis hacer esto, que no pagasteis el utilizar mi cara para la promoción del juego metiendo anuncios por ahí. Y no contestan. O sea, una locura, chavales. Voy a tener que demandar a Marvel Snap, que ha sido el juego que más me ha viciado de móvil en los últimos tiempos. Una cosa es que me paguéis un directo o un vídeo para YouTube o tal. Pero otra cosa es que hasta a toda mi familia le ha salido un anuncio en TikTok de yo jugando al Marvel Snap. ¿Qué cojones? Pero bueno, mi gente, esto ha sido todo por hoy. Si les gustó el vídeo, por favor, suscríbanse y activen la campanita, mi gente. Yo soy el Caguya y nos vemos hasta la próxima, mi gente. ¡Población para todos los bailadores, con eso la que dice! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Eso! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro!